Copyright proporcionado por Prisa Noticias Paula Echevarria y su hija Daniela. Paula Echevarria es una de las mujeres más seguidas de España. Además de por sus papeles en el cine y la televisión, la actriz destaca por su faceta de influencer. Su perfil en la red social Instagram está entre los más observados de España, con 2,3 millones de personas siguiendo sus pasos, de ahí que cada uno de ellos se ha convenientemente analizado, escrutado y radiografiado. Y, a menudo, criticado. Esas críticas han arreciado de nuevo por una foto que Echevarria ha colgado junto a su hija, Daniela, de 9 años, fruto de su matrimonio con el cantante David Bustamante, de quien se separó a principios de 2017 y cuyo divorcio se dio a conocer en marzo de 2018, 14 meses después de acabar la convivencia. Ahora la actriz ha comenzado sus vacaciones en compañía de su hija, después de que la niña pasara unos días con su padre en Cantabria, tierra natal del cantante. En una imagen muy veraniega, Echevarria aparece en un hotel en Cádiz al borde de la piscina, ataviada con un mono y unas sandalias de tacón, tomando de la mano a su hija y acariciándole la cara. La foto está tomada a contraluz, puesto que tanto Bustamante como Echevarria suelen exponer poco a la niña ante los focos, y solo desde hace unos meses han empezado a mostrarla, y de forma cauta, en redes. Lo que a algunos ha llamado la atención es que Echevarria ha etiquetado en la foto a muchas de las marcas de la ropa y complementos que llevan la foto, mono, sandalias, bolso y pendientes. Pero también a la firma de la ropa que lleva su hija. E incluso al hotel, uno de los establecimientos que más suelen ofrecerse a famosos o influencers para que pasen sus vacaciones y que luego ellos promocionan en redes. Muy guapas. Pero si utilizas a tu niña para reclamo publicitario, no te quejes y luego le hacen fotos, le responde muy educada a una usuaria. No es correcto, asegura otra. Parece un árbol publicitario, comenta una tercera en referencia a todas las etiquetas de marcas que saltan en la imagen de Echevarria. Sé que puedes sacar a tu niña cuando quieras, incluso me encanta, pero entre tú y Bustamante hay una diferencia, tú la sacas para publicitar un hotel y él solo para presumir de ella. La actriz no ha respondido, por el momento, a ninguna de esas críticas, pero tiene una potente base de fans que han salido a defenderla de las críticas, argumentando que es libre de sacar a su hija como y cuanto guste. Esta no es la única polémica en la que se ha visto implicada Echevarria en las últimas semanas. A finales de junio llegó una hora tarde a un acto en el que la esperaban medios y fotógrafos, que finalmente se marcharon, cansados de esperar. Ella pidió disculpas públicas en sus redes, espero, de corazón, que esto no vuelva a ocurrir por la buena relación que he tenido siempre con los medios y el deseo de que continúe siendo así. Además, a principios de julio, durante una entrevista, comentó que la bloguera Dulceida era una gran profesional, y que compararla será como comparar a Dios como un gitano, algo que no gustó entre los colectivos gitanos y por lo que fue muy criticada. De hecho, el bailaón Joaquín Cortés, jurado del programa Bailando con las Estrellas, en el que ahora triunfa precisamente David Bustamante. Pocas veces me he sentido más avergonzado de una persona como de ti ahora, lo que has dicho y cómo lo has dicho, el daño que tus palabras causan a muchísimos niños barraás que te siguen no hay derecho y esto no se arregla con un lo siento, escribí en sus redes Cortés. Echeverría no dio respuesta pública. Más noticias en MSN La nueva forma de Paula Echeverría de referirse a Bustamante Paula Echeverría comienza sus vacaciones junto a su hija Fuente, Europa Press.